¿Su opinión sobre este cuarto informe de Arturo Núñez? Pues un informe muy realista, muy objetivo, que da cuenta de cómo en medio de las enormes dificultades con las que se ha topado en el desarrollo mismo de su acción de gobierno, pues ha logrado mantener un esfuerzo de austeridad, un gobierno que ha buscado e incluso sanear financieramente el manejo de la economía desde el gobierno del Estado, que ha entendido la necesidad de que ante la crisis petrolera, que ha generado el mayor índice de desempleo que se tenga en el país, ha entendido al mismo tiempo la necesidad de la diversificación de las actividades económicas y que también no ha quitado el dedo del renglón de que aún con presupuestos más difíciles de manejar se mantenga la vocación social, el sentido social, el compromiso del gobierno de Arturo Núñez con los sectores más necesitados de la sociedad. Y por supuesto que hay que mantenerse en esa línea, en esa perspectiva. Nosotros vamos a mantener nuestro esfuerzo y nuestra convicción y determinación de que el gobierno federal destine recursos suficientes para que a Tabasco se le trate de manera diferente, estando en una situación diferente. Estoy seguro de que lo amerita. Arturo ha ido acreditando un compromiso republicano muy claro de que en medio incluso de dificultades que se han tenido, por ejemplo, para aterrizar la reforma educativa en otros estados de la República, aquí con un ejercicio político de diálogo, de inteligencia, ha ido saliendo adelante. Y tengo la confianza de que va a terminar muy bien este sexenio dentro de dos años porque Arturo está demostrando que tiene madera para ser un muy buen gobernante. A las alianzas con el PAN, ¿cómo las ve usted? Yo soy de los que simpatiza con las alianzas que hoy deben ser bajo nuevas condiciones, con un programa claro de gobierno, con compromiso no solamente de hacer alianzas para ganar elecciones, sino para gobernar bien. Y que con miras a la elección presidencial del 2018, debiéramos asumir que vivimos una crisis de fin de régimen político que se expresa en el manejo de la economía y en los programas sociales y que debemos enfrentarla también con inteligencia, conformando un amplio frente democrático progresista en el que debiéramos caber todos los que sin distinciones de colores partidarios estemos de acuerdo en que este país debe salir adelante con un gobierno de coalición, con un gobierno claramente comprometido con la superación de los grandes problemas y necesidades del país. Yo lo veo positivo. Yo lo veo positivo.